¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Elton at the near and in, Rodri got the touch, don't think anybody else did. ¡Gracias! 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 ...a ir izquierdo. Y Fernando Neño ocupa su posición en el central derecho. Buena maniobra, asco, muenta conazo para De Bruyne, De Bruyne para Márez. El balon para Agüelo, quinta, y dispara gol, 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 gol. El gunabuelo... Andrés, que le devolvía a la celda de la victoria, al conjunto Sky Blue, que lo intenta con ese buen pase para Silva, ha sido la línea de fondo, saca centro, atrás... ¡GOL! De Kevin De Bruyne. ¡GOL! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.